¡Suscríbete al canal! Para este martes el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor. Al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comience el Señor también a llamarnos a la vigilancia. Estar atentos, que como Él lo va a advertir en muchas ocasiones, no sabemos ni el día ni la hora. Y lo importante no es saber ni el día ni la hora, sino estar preparados para que cuando Él llegue, estemos completamente disponibles con todas las facultades realizadas de la misión que nos haya encomendado para que podamos ser invitados, como Él lo ha dicho, vengan servidores fieles a participar del banquete, de la boda de su seno. Esta es la indicación que el Señor da a los discípulos. Tengan ceñida su cintura. Hoy diríamos, tengan los pantalones bien amarrados y las lámparas encendidas, lo que hacían muchos en la costumbre judía de que cuando llegaba el esposo de la boda, hubiera quien lo recibiera con las lámparas encendidas. También nosotros, ese esposo es Cristo, que vendrá. El cual no sabemos el día ni la hora, pero el hecho es que vendrá. Estar vigilantes, estar haciendo lo que nos corresponde en cada momento. Esa será la garantía de que podremos recibir al Señor tal como Él lo quiere y lo merece. Hoy también la Iglesia nos invita a hacer memoria de San Juan Pablo II. Un Papa que rompió muchos esquemas, un gran misionero que anduvo por muchas partes del mundo, muy cercano a las familias, muy cercano a los jóvenes. Él sigue siendo un signo de la presencia de Dios. Invocamos su intercesión para que nosotros también podamos dar testimonio de Cristo en la circunstancia en que nos corresponde. Señor nos ayude, la Santísima Virgen María nos acompaña y interceda por todo San Juan Pablo II. Amén.